El baladista murió este lunes a sus 68 años por problemas cardíacos Villalona le rindió su propio tributo a Ríos. Foto, captura, Facebook e Instagram, Fernando Villalona, el Mayimbe, criticó que las autoridades dominicanas no le hayan rendido los honores correspondientes al baladista Anthony Ríos quien falleció el lunes por problemas cardíacos. Si hubiese sido un político dan tres días de duelo, dijo el merenguero a su llegada este martes a la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln de la capital dominicana donde se realizaba el velatorio de Ríos. ¿Cómo es posible que no se haya tomado en cuenta una persona que haya aportado tanto a la cultura dominicana? argumentó según citado por el medio más VIP. Villalona sostuvo que su colega se debía a su pueblo. Sin embargo, agregó que, como el pueblo no tiene fuerza no ha podido hacer nada. El merenguero dijo que le comunicó a los hijos del fallecido para ver si podían ubicar el cuerpo en algún lugar para que el pueblo dominicano pueda ir a verlo. El sepelio de Ríos, que inició su carrera musical junto al cantante Johnny Ventura, está pautado para este miércoles. Hoy Digital reportó que los restos del intérprete serán trasladados hoy a la ciudad donde se crió, Ato Mayor del Rey, donde serán velados a partir de las 3 p.m. Posteriormente, serán sepultados en el cementerio municipal de la comunidad. El dominicano murió en el Centro Cardio Neuro-Optalmológico y Transplante, CECANOT, por complicaciones cardiovasculares. Punto. El artista había sido operado de corazón abierto en el 2015, día en febrero pasado, le colocaron un marcapasos.